No hay una vida más divertida que la mía. Divertida, llena de aventuras y apasionante. Y sobre todo feliz. En México, en Panamá... Ya todo eso pasó. Solo unas preguntas. No sé de cuánto esperaba este momento. Ay, ya no me emocionan esas palabras. I'm very tired. ¿Cómo dijo? ¿Un periodista que no sabe inglés? ¡Viva, Miguel! ¡Viva! 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 Seguro eres de esos jóvenes revoltosos que van a la embajada a gritar Cuba sí, yanquis no. Sin saber siquiera lo que están diciendo. Están todos crazy. Por eso me gusta encerrarme. Así me separo de toda esa locura. ¿No ves que aquí no se oye nada? Yo quiero saber más de usted. Quiero escribir... Que yo hable pestes de los americanos, ¿no? ¿Eso quieres? Get out. Se acabó mi paciencia. Y también su Manhattan. Le invito un trago. O tal vez sería mejor una botella. ¿Qué le parece? Tráiga a la señora una botella de whisky. I love you, Johnny. ¿No bebés? Sí. Nick Baker siempre decía... ¿Para qué sirve la sangre cuando se puede tener whisky en las venas? Y tenía razón, ¿no crees? No sé. No tengo su experiencia. Ven acá. Si tienes algo de exceso, ¿para qué andas buscando vidas privadas? ¿Qué caso tiene escribir sobre una persona? Así cualquiera puede ser escritor. No cualquiera sabe escoger de la vida real lo más interesante. Mejor dedícate al mundo noticioso. ¿Por qué no te arriesgas si escribes un artículo sobre lo que está pasando, eh? ¿Sobre qué? Sobre ese disparate de quitar los prostíbulos. Hasta los chulos los quieren convertir en agricultores. Su vida me parece más interesante que eso. ¿Por qué? ¿Qué sabes de él? Algunas cosas. ¿Sí? He hecho algunas preguntas. ¿A quién? Parece que no me ha pasado muy bien. ¿Qué tienes tú? A ti te han engañado. No hay una vida más divertida que la mía. Divertida, llena de aventuras y apasionante. Y sobre todo feliz. A mis 18 ya sabía lo que un buen contoneo provoca en los hombres. Ser mujer para muchas era una maldición. Para mí ha sido un privilegio. Son cinco mil pesos. Si tus ahorros no dan para eso, entonces cero micrófono. Pienso que puedo hacer algo bueno. Usted me parece tan interesante. ¿Así? Me parecía imposible llegar a tenerla tan cerca. Hablarle. Déjeme disfrutar esto. You like me. ¿Cómo? Tú ganas. Para que veas que no soy tan dura, te voy a contar algo. Al fin. Quiero saber de su niñez, de sus primeros años. Te advierto que yo hablo de lo que quiero y cuando quiero. Fue en aquella época, después de entender el valor de mis instintos femeninos, que empecé a frecuentar los mejores lugares. Ahí conocí a Morris Bloom. A él lo escogí para que me enseñara ese mundo. A él lo escogí para que me enseñara ese mundo. Ay, si hubieras visto los lugares a donde me llevaba. Ya no hay lujo así. Me habló de sus negocios, de que tenía dinero en el Sahara. Desde el primer momento estuvo el dinero entre nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.